Estamos trabajando para crear una Argentina sostenible y que no siga consumiendo el dinero de los plomeros y carpinteros estadounidenses que ganan 50 mil dólares al año. ¿El dinero de los plomeros y de los carpinteros estadounidenses? ¿Pero quién mierda se cree que es? Ellos se preguntan, ¿qué hacemos con su dinero? Yo me pregunto, ¿quién mierda se cree que es ese pelotudo secretario del Tesoro a las pelotas? Yo no necesito a nadie, a nadie, ni a Washington, ni al Fondo Monetario Internacional. Yo puedo solo, solo, porque yo les voy a enseñar a manejar un país como la Argentina. A nadie necesito yo. Hello, it's urgent. I need to speak with Paul O'Neill. I am Domingo Cavallo, the economist minister of Argentina. Yes, no, no, no. I need to speak with him, it's, it's urgent, it's, hello. Hello. Hello.